Las damas es un ciclo que está destinado a difundir y a promover la actividad de mujeres músicas, de damas músicas que llevan adelante sus proyectos, compositoras, cantantes, pero que llevan adelante el proyecto y que además son las creadoras de lo que hacen, no interpretes. Divas de Diván es un proyecto de dos amigas que nos juntamos cuando Laura volvió de México y la idea es como contar un poco cuáles son las desventuras de las relaciones de pareja o las relaciones amorosas en realidad, ¿no? Esto que sucede cuando uno se enamore, cuando uno cae embelezado ante el otro, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros decimos que es una misión imposible y esta misión imposible no es la de Divas de Diván que hace como seis años que llevamos este proyecto para adelante, una encarna el super yo que es la que le baja línea y dice a la otra que se le yo, pura pulsión y así se van conjugando estas formas de mirar el mundo, una manera de mirarnos y mirarnos a las mujeres y mirar a los hombres y bueno, de eso se trata. Es un espectáculo que está a caballo entre la música y el teatro y nos divertimos mucho en escena y somos amigas hace mucho tiempo. Nosotros somos amigas de hace un millón de años, las dos tuvimos caminos larguísimos, bueno, Sandra ha hecho coros con todo el mundo acá, con Saj, con Diego Torres, le ha compuesto a Enrique Iglesias, le ha compuesto a Paulina Rubio, realmente una trayectoria extensa y vasta. Yo también empecé tocando el piano con Nacha Guevara, luego Fito Páez, después el señor Arjona, después la señorita Julieta Venegas y luego de todas esas vastas trayectorias decidimos hacer algo juntas porque somos amigas también desde hace 20 años y nos debíamos un proyecto juntas, así que paramos de tocar con otros, paramos de hacer cosas para otros y acá estamos a full con este proyecto. El ciclo de las damas es un ciclo de cantautoras, esa es la condición, pero cada una trae su propuesta musical, así que yo estoy con Coronados de Gloria. Decirte el estilo musical es lo más difícil porque no tenemos un estilo musical, medio que todo lo que hacemos, porque tenemos cumbia, tenemos rumba, pero todo es muy estilo Coronados, tenés que escuchar a Coronados para ver cómo suena. Se está llevando a cabo acá en el Conex, hoy es el segundo jueves, quedan dos jueves, el 24 y el 31, que van a estar Mavi Díaz y las Folkis, Barbarita Palacio y el 31, que estoy yo, Lorena Mayol y Marisa Mere, más popero, y el otro es más folclórico. ¡Gracias!